Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida a mis queridísimos Scorpio un día más a este vuestro canal a tarot alma gitana disculpadme, estaba dando un traguín de agua Scorpio, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones bien mis queridísimos Scorpio, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para ya, para lo que tú necesitas saber ya, hoy, hoy, mañana aunque os tengo que recordar que como bien sabéis son lecturas a tiempo divino puede haber cositas a lo que os resuenen porque no van a estar resonando a todos yo os pido por favor que toméis todo aquello que tenga que ver con vosotros que os esté resonando y lo adaptéis a vuestra situación, a vuestra historia Scorpio lo que no te resuene lo sueltas y se lo dejas al universo, así de simple, así de sencillo son también lecturas a tiempo divino Scorpio con lo cual pueden, las cositas que te resuelven salir de hoy mañana, en días o dentro de unas semanas, por qué no cuando el universo lo considere todo llegará a tiempo perfecto en el debido y justo momento en que tiene que llegar antes ni después, para Scorpio guías espirituales, ancestros de Scorpio y el universo los mensajes que tengan que transmitirnos para Scorpio sobre una Venus o ascendente para allá lo que ellos necesitan de saber ya bueno y a sacar una, se voltearon las dos te enfrentas a un reto pero del cual vas a salir totalmente airoso o airosa te dicen que seas un poquito más coherente y analices situaciones que debes de analizar contigo mismo y de manera más profunda aquí hay un abandono o tú has dejado a alguien atrás o alguien te ha dejado a ti o esto pudiera pasar pero yo te digo una cosa si te han dejado a ti, esa persona retorna y retorna y te dicen además que retorna con la verdad que es digno o digna la persona de confianza para otro grupo de mis Scorpio que ya estáis en pareja te dicen que confíes en la persona con la que estás porque es alguien digno o digna de confiar y para otros o bien estáis conociendo a alguien o está a punto de entrar en tu vida y es una persona en la cual podrás confiar que te dejes fluir y que dejes todo que fluya Scorpio que vais a estar recibiendo señales desde ahora mismo del universo de tus guías y de tus ancestros señales de situaciones que te van a estar poniendo en mensajes revelatorios o en sueños o a nivel diurno de cosas que necesitas saber Scorpio que pongas límites a las personas en las situaciones en que los tengas que poner no permitas que nadie se sobrepase más contigo en definitiva en líneas generales os llega la abundancia la abundancia en la salud en el trabajo, en el amor y en la economía eso es lo que te están indicando a través de este maravilloso oráculo yo quiero ahora con este otro sacaros dos o tres mensajes más para Scorpio si tú estás viendo el vídeo para Scorpio probablemente aquí salgan predicciones o algún mensajito que otro para ti un placer de estar compartiendo también contigo la valentía te van a estar dando hoy en estos días esa valentía Scorpio para que tú tomes esa decisión que tienes que tomar tus días te van a estar dando y tus ancestros también esa total luz y claridad para que puedas hacer las cosas con más claridad la belleza va a ser algo para ti en estos próximos días se incrementa esa tu maravillosa belleza Scorpio vais a brillar por donde paséis y así me lo están confirmando en el amor aquí llega un amor muy especial un amor que viene para quedarse en tu vida porque aquí no vais a pasar desapercibidos ante el sexo opuesto vais a estar brillando en el amor y ese amor que lleváis tiempo mis Scorpio esperando esa persona que te venga dando esa estabilidad está a punto a punto de entrar en tu vida vamos estaba mirando a ver qué tal os tomaba para mis queridísimos Scorpio Sol, Luna, Venus o Ascendente todo aquello que nos tenga que indicar en el día de hoy mis guías espirituales para Scorpio todo aquello que Scorpio necesita de saber todo aquello que Scorpio necesita de saber la carta base bueno tenemos aquí ese ocho de copas Scorpio estáis pasando por una tristeza por una desilusión muy decepcionados muy desilusionados en situación sentimental pero dicen que esto lo tomes como algo pasajero el tres de copas aquí llega una situación que te va a estar causando gran alegría y que tiene que ver con el amor viene alguien que viene a devolverte de nuevo la sonrisa a ver esa tiene que salir la sonrisa y la ilusión que habías perdido en el amor porque aquí mira finalizando de pasar este momento torre ¿por qué es tan así mis Scorpio? pues que aquí lo tenemos arcano 15 el diablo y la torre rechazo en el nombre de Dios yo siempre esto lo digo como me enseñó mi abuela cuando sale esta carta arcano 15 diablo y torre aquí te has sentido totalmente traicionadísimo traicionadísimo Scorpio sobre todo a nivel de infidelidad ¿vale? aquí te dicen que trates de levantar ese tu estado de ánimo si no quieres caer en una depresión porque el tres de copas te dice que llegan situaciones buenas personas nuevas vas a tu vida y llega alguien muy especial pido claridad para esta torre pero te digo una cosa Scorpio siete espadas y el juicio aquí esta persona mentirosa o mentiroso que te ha traicionado de esta manera ¿eh? se va a estar poniendo en contacto contigo ¿vale? aquí salen noticias de esta persona porque encima de lo que te ha fastidiado encima tiene la despachatez de comunicarse contigo para ese juicio ese siete de espadas persona para algunos de vosotros con muchas energías del emperador con muchas energías arianas aries o ascendente en aries perdón esta persona tenemos aquí también el mago aquí te dicen que a ti o sea tú tienes todas las herramientas en tu mesa como las tiene el mago tienes todos los elementos para triunfar en el amor a partir de ya Scorpio con lo cual nada deja atrás a este personaje porque como digo se vuelve a comunicar contigo haciéndote ver que viene con la estabilidad para nada para nada porque viene a jugar contigo y posteriormente para cortar contigo ¿de acuerdo? y aquí te dicen que viene una nueva persona contigo con este grupo una nueva persona con este mago y con este arcano 13 con muchas energías de Scorpio como tú ascendente en Scorpio yo pido un mensaje más para este arcano 13 y este mago sigue saliendo o sea si tú te dejas convencer por este traicionero o traicionera te vuelve a traicionar una y mil veces más lo nuevo clarifiquemos a ver quiero clarificar arcano 13 bueno y aquí aquí te llega un gran cambio o sea donde nos quedamos aquí puede llegar alguien que puede ser de tu mismo signo como tú o de cualquier otro signo pero que tenga muchas energías en Scorpio o ascendente en Scorpio esa persona y tú sois almas gemelas ¿vale? va a haber enamoramiento mutuo a ver un segundito disculparme Scorpio que no había quitado pensé que lo había silenciado y no bien entonces fijaros lo que viene lo que viene con esta persona o sea maravillas para algunos de vosotros cabe también la posibilidad de que esta persona que también entra dentro de esta misma situación es tu alma gemela para algunos de vosotros persona con muchas energías de Acuario ascendente en Acuario persona con la que formaréis una maravillosa relación y con la que tendréis descendencia ¿vale? vamos a ver de lo que sea de la situación que sea que más necesita saber Scorpio rey de copas representándote aquí con energías de agua pues tú mismo tú misma ya no te fías no te fías ni de la camisa que llevas puesta ¿vale? no me extraño con tanta traición a ver ¿qué más necesitan saber? algunos estáis sopesando de ello la vais a sopesar de cambiaros de trabajo pero no estáis muy seguros no sabéis muy bien qué es lo que hacer para algunos de vosotros va a entrar en vuestra vida una persona también con muchas energías de agua ahí está ese rey esa reina de copas tal para cual la pareja perfecta podéis conocer a esa persona en un ambiente en un sitio de celebración en una cafetería en un restaurante en una discoteca en un evento en un sitio de ambiente ¿vale? en un sitio donde se sirven refrescos donde se sirven copas de lo que sea de agua con misterio ¿no? como decimos aquí en España pues copas de agua con misterio exacto ya me estáis entendiendo algunos de vosotros estáis pasando por una carga esto es para otro grupo de Scorpio por una carga increíble por una carga increíble os sentís presionados os sentís espiados vamos a ver para esta sota de espadas sí aquí tenéis que tener mucho cuidado Scorpio algunos de vosotros ya sabéis de quién se trata esta persona ¿vale? una persona que te está ocasionando muchísimas cargas una persona por quien tú te sientes custodiado o custodiada una persona que en algunos de los casos yo siento y me dicen los días que recibes llamadas de esta persona incluso en la noche ¿vale? esta persona está obsesionada obsesionada contigo persona que puede ser persona con muchas energías en algunos de los casos no en todos energías nos dice la luna de Géminis de Gé perdón, perdón pero me ponen Géminis por algo ¿vale? muy pendientes a esto me ponen la boca Géminis por algo pero persona con energías de agua de Cáncer Pisis escorpio ascendente fijaros bien si yo no voy a saber qué energías son las de la luna pero me han puesto Géminis por algo ¿vale? puede ser que a lo mejor esa persona sea Géminis o con su ascendente en Géminis aquí te dicen que cortes que debes de cortar esto radicalmente que lo cortes si no lo corta esta persona que lo cortes tú esta persona dicen que en algunos de los casos está en otro en otro continente en otro país pero donde haya que cruzar mar o al otro lado del continente está pensando en viajar no debéis de admitir a esta persona que están diciendo escorpio para nada incluso en algunos de los casos no en todos dicen aquí que habéis sufrido pérdidas de dinero consideras que ha sido a causa de esta persona no te ha podido pedir un dinero o se marchó con un dinero que era tuyo cada uno de vosotros sabréis escorpio vamos a finalizar con uno o dos mensajes más que nos quieran dar para escorpio bueno después de las luchas y las vicisitudes que se presentan aquí o que se han presentado ya recientemente para muchos de vosotros finalmente te llega escorpio esta maravillosa estabilidad generamos reina de bastos y los enamorados el arcano 6 con lo cual aquí puede llegar una persona perfectamente signo de fuego con ascendente en géminis o persona directamente signo de géminis y que tenga ir y cederse a su ascendente en fuego pero lo que está clarísimo es que aquí llega una estabilidad aquí llega alguien o ha llegado ya o está a punto de entrar en la vida de algunos de mis escorpio que os vais a estar enamorando el enamoramiento va a ser mutuo escorpio y desde luego vais a triunfar con esa persona llegareis a convivencia o llegareis a casamiento es alguien muy pasional es alguien que te viene brindando muchísimo amor muchísimo respeto también porque es una persona que le encanta respetar a sus parejas a todo el mundo en general pero cuando está en pareja es una persona que sabe ser fiel y sabe respetar en todos los aspectos se va a entregar por completo a ti escorpio mis amores besitos hemos llegado al final de vuestro vídeo nos vemos prontísimo en el siguiente activar esa campanita en cada vídeo que veáis para que os lleguen todos cada vez que yo suba contenido regálame ese like esa manita para arriba ese me gusta y comparte mis vídeos con amigos con familia con quien tú consideres que lo necesita muchísimas gracias os quiero escorpio gracias besitos y bendiciones chao chao